Buenos días, mi nombre es Laura Gamboa Carvajal, soy colombiana y desde el año 2017 estoy aquí en Chile haciendo mi doctorado en Ciencias Mención Química. En estos casi dos años ha sido bastante interesante la estadía en Chile, he conocido gente muy especial, el apoyo en la parte académica también ha sido muy interesante, el paisaje, el ambiente, en verdad ha sido bastante motivado a las personas que quieran hacer un doctorado lo que les recomiendo es que piensen muy bien qué objetivo tienen y aprovechan las becas, las oportunidades que ofrecen. Venir a estudiar a Chile es una muy buena opción.